Amigos y seguidores de Cronofobia, estamos en alguna parte de Nuñoa. Nos vamos a juntar con algunos miembros de la banda nacional Blackfresh. Esto es una especie de piloto de un programilla que le vamos a llamar Crononotas. Blackfresh nos va a estar hablando de sus inicios, sus comienzos, sus influencias, lo nuevo de ellos, discografía, que tienen un disco nuevo. Así es que vamos de lleno, nos vamos con la introducción y estamos con Blackfresh. Música Bien amigos, como ya les había contado, estamos con parte de la banda nacional Blackfresh. Así que, muchachos, cuéntenos, necesitamos saber y conocer más de Blackfresh. Sus inicios, aquí no está todo Blackfresh, ¿no es cierto? Fuerte el bate y los vistas aquí. Claro, necesitamos que se presenten también. Cuando comenzó Blackfresh y de ahí en adelante la cámara es todo azul. Perfecto. Perdón por la voz, estoy hipografeado. Mi nombre es Matías Quiroz, soy guitarrista de la banda. Y Blackfresh empezó aproximadamente en el año 2009. Yo soy el tipo integrante, diría, de esa formación. Han sido hartos años de sacrificio. Hoy llegó mi compadre acá, Enrique. Hoy llegué al año 2009. ¿Bagajista? Soy el bajista. Bajista, ok. Sí. Así que, me llegué a hacer el programa un tributo. El baterio de la banda, en ese tiempo, en el equipo, me llamó a tener una audiencia, una audición. Y en la banda, después dejé el tributo y seguí acá. Ya llevamos dos LPs, llevamos un demo y dos FPs. Empezamos más o menos produciendo el instrumento. Todo hace más o menos así como volar. Seguido. Seguido. Hemos parado a sacar material nuevo. Sí. Hemos sido bien constante. Y acá mi compadre Pedro. Yo soy Nick Ruff. Perdón. ¿Estabas vos ahí? Yo soy Nick Ruff. Llegué a la banda en 2015 también con una audición que los chiquillos hicieron. Me dio un aviso en Facebook de una banda que yo no tenía ni idea que existía. Y me presenté sin escuchar mucho la banda. Y después que ya hice la audición, escuché bien la banda y fue como, ah, ¿no? ¿Y qué? Hacemos bien. De ahí estoy haciendo. Yo soy el que hace la crítica. El único manejo de los conceptos de la banda. ¿Cuál es mi fuese Black Fletch? La parte musical. Bien variado. Yo creo que principalmente el metal neoclásico del año 80. El metal, black metal y alto metal progresivo. Me gusta para hacer la estructura de la banda, que son básicamente de eso. Estas canciones no son como una estructura de eso, de ser tradicional, de música, con verso, con verso, si no son más lineales. Porque cuentan una historia dentro de la historia. Apoyaba por las letras. Claramente. Entonces es una amalgama de varias influencias que igual han sido varios años de trabajo para llevar este sonido a un sello más personal. Hay gente que a nosotros nos dice que ya reconoce un estilo personístico dentro de la banda, un sello distinto. Yo creo que eso es lo más difícil de lograr. Exacto. O sea, en el mar de banda que hay totalmente poder distinto que la gente que nos escucha aquí o en el mundo diga que es algo único y diferente. Ya para nosotros siempre ha sido el mejor tío. Que te pueden diferenciar desde el mar de excelentes banda que hiciste un poco. Bueno, además que como estábamos conversando fuera de cámara, yo he escuchado algunos promocionales que han estado dando cuenta en Facebook y en Youtube. Y totalmente técnico. Sí, totalmente técnico. Yo eso lo reconozco. Bueno, esa es, Matías, lo que me contaste es la parte musical de la influencia. Y en la parte lídica, dime tú. ¿Hacia dónde se dirige la parte lídica de Blackfish? Lo que pasa es que yo cuando llegué, la parte lídica de Blackfish estaba como orientada a la ciencia ficción en general. Ciencia ficción oscura. Ciencia ficción oscura. Ciencia ficción oscura. Nunca llegando al Lovecraftismo. Pero sí, cuando yo llegué y conté que se podía seguir una fibra como media Lovecraftiana. Pero también le puse... O sea, bueno, eso era el comienzo. Por eso yo me tuve que aprender varias canciones. Pero ya cuando tomé la... El mando de la lírica fue en la mitad de Boy Come Real y el EP anterior. Y después allá ahora en el EP, en Psychos and the Silence y... Claro, ahí es como una especie de filosofía... Ciencia ficción oscura con mucha influencia. Al mismo día hablar toda una noche. Pero con mucha influencia y a la vez tomando un tipo de poesía que nos curó y... Con imágenes potentes, con imágenes... Con imágenes en... Bueno... No... No necesariamente bellas. Bellas en cómo están inspiradas. Pero potentes en la imagen que te... Que te viene a la cabeza. Eso es lo que... Las letras golpeadoras. Las letras golpeadoras. Pegan, pero te hacen cariño y te pegan un golpe en los cicos. Hay partes que... Básicamente se consideran muy bellas. Donde la letra... Tu edición hay que ver lo que estás diciendo. De hecho lo hace con voz melodía. Cuando te está diciendo que eres un gusano... Claro. Esa disonancia como... Esa disonancia de esas contraposiciones que existen generalmente... Al hacer una lírica, al hacer poesía... A mí siempre me ha llamado la atención. Bueno, al ser humano es así. Incluirativo... Cambiante... Y molar... Esa es la... Y aparte... Otra de las cosas que... Que también nos ha impresionado a todos en realidad... Es la forma de que... Pedro hace... Hace las letras. O sea... Yendo con la intensidad con la música. Entonces... Eh... Hace distintas voces... Como... Es como King Diamond del Death Metal. Tiene varios... Tiene varios regímenes. Tiene una operática. Una voz melódica. Tiene distintos tipos... Tiene distintos tipos de growl. Culturales graves. Culturales gritados. De la rama. Entonces... Eso le va dando... Que... Como te parecen distintos personajes. Yo puedo. Le ha llamado a un personaje distinto una canción. Exacto. Y eso hace que la estructura del tema... En sí ya... Apoyando la música desde debajo sea mucho más interesante. Escuchar. Hay varias personas que a nosotros hemos dicho... El disco siguiente son muchos temas. Las versiones son muy largas, pero es súper llevadero. Te puedes escuchar... Una pura tirada... Se puede decir... Y se te hace corto. Y se te hace corto. La estructura de... De... De construcción entonces... De... 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 un poco más el ritmo, el base baja la intensidad, entonces, como les indicaba Redlock, son distintas intensidades, distintos matices que tienen que ser interpretados por la voz, porque si no es una voz crema encima de algo, no va a costar. Claro, lo que hizo la batería y la voz en este caso fue llevar nuestra música y ya está, por ejemplo, en este nivel, con el disco no solo esta voz, varios perdones más, eso nos ha dicho la gente en las 20 que se nota como una evolución dentro de la propuesta musical que teníamos, que está mucho más elaborada, mucho más pensada. Se nota que está más maduro. Esa es la palabra que tiene que buscar, más gruesa, más madura musical. No solamente la técnica por la técnica, nosotros en algún momento quisimos empezar a tocar, agilados, empezamos a tocar para explorar rápido, ya que vamos a tocar rápido, vamos a tratar de poder tocar lo que quieras. Y creo que ya llegamos a ese nivel, entonces, y ahora ya podemos ir explorando otras cosas, y eso también lo hicimos en este disco, tenemos una canción que es completamente acústica, Pedro canta en español, eso también es por la letra en español, con canoles líricos, con producciones latinas, y vamos a seguir haciendo esos experimentos con otros instrumentos, esperamos tener otras colaboraciones con próximos materiales. Y eso de experimentar también, le da a las bandas un sello distintivo, un sello personal. Exacto. Y eso va muy bien con todos. Bueno, otra de las cosas, el tema que en realidad un cover ha dicho de Handel, que también ha sorprendido que en realidad lo que muestra toda la influencia neoclásica que tiene el disco, es decir, la mitad, obviamente es un instrumental, pero es una adaptación al metal de una conocida pieza en claricordio. Exacto. Entonces, nos quedó bastante buena la adaptación, así como que salga ese sentido orgulloso. A la gente le ha gustado arte, yo esa canción la construí a partir de la partitura de claricordio, y a partir de la partitura de claricordio, y se lo arreglo de todos los instrumentos sinfónicos, los bronce, los vientos, los violines, todo. Y después con la batería de Marco, si el tema es súper corto, pasa por el mundo, quedó súper coherente toda la estructura de la canción, incluso le hicimos un break down en el entremedio, que la gente ahora le puso parock down como el break down, como que inventamos una nueva manera de tocar ese instrumento. Bueno, donde baja el ritmo del tema, pero ahora es parock, el que se parock down le pusieron a los gringos en esta cuestión. Estamos súper orgullosos de lo que ha conseguido el disco, lleva dos meses, y hemos tenido mucho vivido, mucha reseña de la venta, y ese apoyo de gente, esta es la primera vez que tenemos pre-venta, por ejemplo, y ya en el primer mar y nos pasamos millones de pesos. Y eso es soltante. Entonces, también la gente confía en nosotros, que son cosas que también nos impresionan, pasan plata antes de que tengáis nada. Ellos saben que tú les vas a entregar después un producto acabado, de hecho, con la impresión de la pre-venta pueden mandar hacerle un disco a Canadá, a una fábrica que se dedica a hacer material para sellos. Entonces, el formato del disco es CD Pro, hecho con Matrim, Impression Offset, que hicimos un bucle de 12 páginas con fotos, letras, mira que bueno. Y... Que eso es lo otro, que siempre tratar de hacer algo mejor que el anterior, siempre, siempre. De hecho, ya tenemos mejoras para el próximo. Y eso también nos pone contentos, porque después crecer y hacer que llegue un tope... No quiero, no quiero, no quiero, no quiero seguir avanzando. Yo me siento cómodo con donde estoy. La gracia de lo que tenemos nosotros, también nosotros tres, es que siempre queremos explorar más allá. Si en este disco llegamos a cierto nivel, porque en este otro disco que salga del juego, el material que venga, bueno, es mucho más allá. No es necesariamente... Es una revolución. Claro, no. Si puede seguir avanzando dentro de lo que uno viene construyendo con el tiempo, ya son más de 10 años, ¿no? Sí. De eso se trata de las bandas, también, de lo que dice. Exacto. Puede ser consistente, porque hay muchas bandas que se quedan en el camino donde tenemos estos problemas. Pero nosotros hemos tenido la fortuna de que siempre hemos podido reinvertir. Reinventar. Ya. Hemos podido seguir. Es decir, que aquí voy a llevar nomás a donde viene el Chiquillo, nos pusimos los tres, ya como... Con esta alineación que tenemos, creo que nos consiguió un equilibrio dentro de las funciones que tiene cada uno en la banda. Eso es lo que permite a esta producción funcionar de manera súper... Sí, somos como súper ejecutivos. Exacto. O sea, claro, nos ponemos algo en la mente y tratamos de lograr. Exacto. O sea, ya toda la serie de eventos. Estaba en buena difusión. Mi compadre aquí no para nunca. Por eso he escuchado de sus avances. Que no deja tranquilo a nadie. No, eso está bien. Eh, Matías. Estábamos conversando de que acá falta un integrante, ¿no es cierto? Exacto. Que es Marco Vitrucica. Exacto. Él es el baterista. ¿Cómo fue este contacto que se hizo con él en Estados Unidos? Para que él hiciera las baterías de Blackfish? Fue súper interesante porque yo, primero, me contacté con un amigo mío que se llama Dave Smith. Él tiene una banda en donde Marco es el baterista también y él invitó a mí a sesionar unos solos en ese disco. Y después que terminó la relación con el baterista que teníamos antes, yo lo contacté a Marco porque tenía el mail de él. Y le envié los temas y le dije, mira, nosotros ya no tenemos baterista y queremos trabajar. Queremos ver la posibilidad de trabajar contigo si te interesa escuchar los temas. Yo los temas y a los cinco minutos me dijo, ya, ¿qué va a hacer? Obviamente, él es un museo profesional, es un sesionista, hay que pagarle. Nosotros le pagábamos todo el trabajo y él graba todo en la casa, él estudia los temas y graba cada canción en una pura toma. Es así de profesional normal. Y cuando nos mandó el primer tema, nosotros bloqueamos todo. La ocasión fue al suelo porque era tan impresionante la ejecución que tiene, compadre. Pero a la vez de ejecución técnica, la musicalidad con la que él toca, eso es lo que yo quiero destacar. Porque hay un baterista que se conoce con el metal extremo que él ejecuta. Pero hay pocas personas que reconozcan la musicalidad dentro de una canción. Que se van a repetir el tema. O sea, que sean tan brutales que toquen en función del tema. O sea, hay un baterista que te va a poner un plástico constante durante un minuto y medio. Aunque pueda hacerlo. Y te ha llegado de doble, ¿cachai? No, pero el baterista te mete y otros recursos de batería siguiendo la música, teniendo oído. Entonces, eso es lo que nos gustó. Entonces, el producto final no tapa, no tapa la otra melodía, ¿cachai? Es como, le suma todo. Por eso no hicimos que la interpretación de él, como la música y para allá, subió un monstruo así, inmediatamente. Sospechado, un nivel que nosotros no teníamos. No teníamos la cabeza. Exacto. O sea, ni siquiera, ni siquiera, no teníamos como. Es un nivel soñado. Claro, yo cuando chico, cuando empecé el instrumento de metal, decía, ah, escuchaba Night, ¿sí tú? Escuchaba de Korgi, de Deren Rodin, de Deren Rodin, de Deren Rodin, de Kassbaker, de San Paterin, de San Paterin, de San Paterin, de San Paterin, de San Paterin. Sí, bueno. Fue muy bien en Cryptops. Y yo, ah, y ganas de tocar el mundial. No, no se iba así. Todo el problema. Se pudo un sorprendente. ¿Y ese bandido que mandó Marco, acá en Chile, de la edición, se hizo acá? No, no tiene nada de eso, hermano. Nada de eso. Él mandó, él mandó las pistas, él se graba en su estudio personal en la casa. Tiene micrófono, interfaz, todo lo que uno tiene que tener para grabarse de manera casera, en buena calidad. Él nos mandó las pistas de caja, todo, no sé, bombos, todo separado. Pero listo para ocupar el estudio. Nosotros no tocamos nada, no necesitamos ni un bombos, ni una caja, nada. O sea, si él editó, editó en su casa, pero en el momento tan rápido, que, o sea, editar un disco igual no es una cosa... Y el primer día nos mandó dos temas. Sí, sí, sí. Mira, grabamos claro. Entonces, claro, o sea... Y, de hecho, nuestro sonidista que le manda un saludo, Carlito Fernández. ¿El Carlito? El baterista de Inanna. El, al principio no creía que Marco tocaba de manera tan técnica, sin edición, sin triggers. Después, cuando él vio las pistas, físicamente, en su casa, en su computador, se dio cuenta que él estaba editado. Como un banco, como un baterista, nada. Él toca así porque su técnica le permite tocar así. Son años de tocar de manera profesional. Hola, yo soy Marco Picozano. Yo quiero hablar con el nuevo Lleague Clash de la Album que he grabado de la batería. He grabado todas las baterías de la batería en mi casa. All de la batería de la batería. En un take. ¿Nos he oído de Lleague Clash? Bueno, definitivamente. He oído. He oído. He oído. He oído. De los demotos. El escribo es increíble. El vocal, el grano, el estilo de opera, el chico. Yo quiero decir, el chico lo hace todo. Enunque, estoy muy orgullo. Estoy orgullo de la performance. Estoy orgullo de todo lo que he pasado de este álbum. Y estoy muy emocionado por escucharlo todo. Gracias por su apoyo y los amamos. ¿Y las grabaciones de este? ¿Ocuparon algún estudio? ¿Cómo parir a grabar? ¿Grabaron en su casa? Sí, sí. el de Carlos Fuentes? Sonido origen ese es el estudio de grabación que son para ustedes ¿tú lo hiciste en tu casa? yo la guitarra la grabé en mi casa porque tengo los equipos para hacerlo la grabé pero los chiquillos fueron donde Carlos pero sobre todo la pose porque hay que tener una sala un poco preparada, ajustizada para poder liberar ahí los monstruos si, pues se tiene que liberar el monstruo entonces, si tú no tienes algo que tú tú puedas expresar todo lo que tienes que expresar estás chuncha como vocalista y eso es lo difícil en realidad de ser vocalista yo creo que lo más difícil de ser vocalista es la parte emocional porque si tú estás chunchas no vas a poder interesar tienes que estar muy seguro entonces por eso yo ahora llegué a la banda que como que me paro nomás al frente y que le doy como salga o sea, no como salga sino que como le doy con la fuerza que tiene que ir entonces le pego compito a este guante para que se enoje jajaja es muy buena gente este guión entonces tiene que salir enojado entonces compito va a pasar ahí es que lo que yo veo de Pedro es que uno tiene que transformarse en la música para poder no es una cuestión ya ahora voy a cantar la voz de esta manera ahora no, uno tiene que meterse en la música como él dijo antes para poder llegar a esos todos de voz porque no es una cuestión automática y este EP salió hace cuánto, dos meses atrás salió el 6 de voz de este año esto es autogestión de la banda completamente cuéntenme hemos decidido ser independientes en un camino mucho mas largo tenemos que tener más habilidades hemos ido aprendiendo esas habilidades durante ese tiempo habilidades tanto de gestión habilidades de ver proveedores ¿cachai? cotizaciones todas esas cuestiones las hemos ido mejorando en ese tiempo y en realidad como que ahora sentimos que si no es un sello grande no tenemos la necesidad de estar asociados al para aparecer en un sello grande todos sabemos que no hay que aparecer en realidad en este año como muy pintura entonces si no es así pretendemos seguir de manera independiente porque podemos manejar nuestro tiempo exacto podemos manejar la manera de que creamos las cosas y saberlo entonces podemos manejar en realidad todo ya cuando encontré un sello ya tendrís control de varias de las variables del producto final yo creo que la la base de que podamos se puede hablar de que ya tenemos como una un sello como banda es porque hemos tenido esa libertad si tu no tienes esa libertad y tienes alguien que te está como como haciendo un guion desde afuera nos locas esto y tal te está tratando de localizar con las otras bandas del sello al final eso es lo que tienden a ser los sellos además que esto es mucho esto es mucho de ensayo y error pero en un sello no te aceptan los errores ensayo y error es otra cosa es un poco error es un poco error entonces pero ensayo y error es el método no es otro no hay además que un disco de estas características se puede hacer en 6 meses pero yo por el lo empecé a componer un año a fines del 2017 empecé a componer las canciones la última canción del disco yo me demoré un año en hacerla porque es la más complicada de todas la dije hasta un punto dije ya no puedo seguir avanzando yo no sé voy a dejarla aquí voy a seguir concentrarme en otras cosas la tomé al final del proceso y la pude terminar entonces lo mismo Pedro con las letras Pedro tiene que tomarse mucho tiempo la idea de las letras yo las estaba en mi cabeza como cuatro años exacto hace cuatro años tengo que haber escrito la primera y después ya tuve que apurarme para terminarla ¿cachai? no sé es un trabajo que requiere tiempo no es algo yo no... no tomo tiempo de trabajo sino que también en el caso de la lírica es conspiración nosotros tenemos una metodología ¿cachai? como donde llega la tab yo hago los arreglos del bajo entonces Matías compone y ahora me llega la composición yo tengo que aprenderlo el tema tengo que hacerlo tocable porque él es guitarista no es bajista entonces yo tengo que tratar de ocupar las técnicas que tengo a tratar de hacer eso en el bajo y después ya cuando terminamos todo aparece la lírica porque él necesita ir conjugando las líricas con la intensidad de la música claro por ejemplo al comienzo cuando Matías sí antes de que terminaron la composición me mandó los demos y yo me demoré como me y medio en entender en así claro son muchas notas y en entender qué quería hacer entonces ahí dije si esto quiere hacer yo voy a cantar claro no voy a cantar growl y screaming tengo que agregar otras cosas porque si no va a ser monótono entonces todo eso y ese es un proceso que no es algo automático y tampoco es algo como que tú tengas una pauta es algo que te tiene que pasar es como un recorrido interior ¿por qué? sentar a tocar guitarra yo puedo decir yo puedo sentar a tocar guitarra un rato se me puede ocurrir tres, cuatro ideas pero no es una canción un proceso como dice Pedro no es automático es un proceso que lleva ciertas emociones entro cada cosa se puede forzar por ejemplo yo quiero demorarme lo que me entiende hacer la canción hasta que no esté satisfecho y todo eso también lo hemos ido aprendiendo porque en otros procesos hemos ido apurado hemos estado jugando con más tiempo pero en realidad no tiene sentido tampoco tiene sentido alargar las cosas eternamente en el momento o sea tenés que cortar el tiempo pero también hay que tomarse el tiempo necesario hasta cuando uno ya queda tranquilo nosotros ya como a la o sea que se daba premés ya dijimos o sea que ya podríamos terminar así pero porque claro el proceso definitiva final final pero nosotros estábamos conformes con la no sé con la sonoridad en general porque al final nunca va a tener algo perfecto eso pasa que uno realmente se obsesiona con una cosa uno realmente se obsesiona con detallitos pequeños que solamente el músico que está en la banda percibe después la persona ajena a la banda escucha el tema y nos va a estar maravilloso es que ese error quedó eso quedó como espina aaaaaah yo aprendí como se llama ya dejar de lado eso hay que dejar si no va a estar eternamente corrigiendo cosas aparte que lo que afecta enemigo es lo bueno así que llega un momento que hay cortada que hay que hacer se tiene que se tiene que se tiene que Estuvimos en ese proceso y a mí nos pasó, ¿caché? Entonces, también es bueno porque hemos ido madurando. Bueno, somos más maduros porque no tenemos 27 años ni 25 años. No, no hablemos de la persona. Bueno, chiquillos, ahora queremos agradecer la cronofobia por venir a mi casa, a entrevistarnos, a tratar de sacar más información y poder hacer crecer esto de manera que todos nos vayan muy bien. Pico está disponible en todas las plataformas desde el 6 de agosto. Ya recientemente lanzamos un video con Colonist2Delicious. Ya nuestro LP, Ansebas from Silence. Tenemos aparte Merck. Ya Pedro ya tiene problemas que se vayan de ventas con ellas. Yo aquí la tengo ya puesta. La intención está increíble. El CD en físico. El CD en físico. El CD en físico van a llegar ahora, ojalá lleguen mañana. Ya así que atentos a los que ya pagaron sus pre-ventas. Vamos a estar coordinando con ustedes para entregar las pre-ventas. Los que todavía no lo tienen, por favor, pidan. Que se van a acabar. Se van a acabar. Los invitamos a que compren el CD en físico porque obviamente va a ser una experiencia sonora mucho más completa. Nos preocupamos de que cada uno de los elementos del disco, tanto sonoramente como líricamente, estén en su lugar, por lo cual es necesario que lo escuchen con el audífono y que griten, etc. Y también la idea es que recorran un poco el camino que nosotros queremos que ustedes recorran. Que es como una especie de viaje en esta obsesión en realidad que tiene uno como músico para poder hacer música. Una obsesión que al final te puede hasta destruir. Pero a nosotros nos va a destruir. Y seguimos peleando por seguir haciendo. Así que eso. Y salvarnos del silencio. Chao chiquillos. Aquí estén bien. Nos vemos en Flip Fletch. Chao. Aquí estén bien.